Muchas gracias a todos los que estén aquí un viernes por la tarde-noche. Y yo quería empezar agradeciendo a la organización de esta jornada, a Sebastián por su amable invitación y a explicar muy brevemente cómo pensamos y hemos hablado entre todos que vamos a llevar la mesa. Vamos a hacer una pequeña presentación mía, muy rápido, cinco minutos, sobre las percepciones de este año y medio de gobierno en el Ayuntamiento de Córdoba a cargo de Sadeco. Para el que no me conozca, soy Javier Quijada, actualmente gerente de Sadeco, que es la empresa de saneamiento de Córdoba. Y a continuación le daré la palabra a cada uno de los compañeros para que cuenten toda su amplia experiencia en el tema de gestión de empresas públicas, para qué están, qué pretenden y en qué situaciones se encuentran actualmente. Yo empecé describiendo muy rápidamente mi trayectoria profesional, pero para explicar una cosa, más a nivel de anécdota. Yo empecé trabajando en la Administración Pública hace 20 años, en la Junta de Andalucía, en los servicios centrales de Sevilla. Para que os hagáis una idea, trabajar en la Junta de Andalucía, en los servicios centrales, de cara al administrado, es como si estuvieramos en una séptima planta sin ascensor. Es decir, de vez en cuando, algún ciudadano o ciudadano osado sube andando las siete plantas de escalera a plantear algún problema o alguna reclamación. Pero aseguro que los años que he estado en la Junta, muy, muy, muy de vez en cuando. El siguiente salto laboral, los días de la delegación provincial en Córdoba, también de la Junta de Andalucía, eso tomaba unos cuatro plantas, como si estuvieramos en una tercera planta, también sin ascensor. De vez en cuando, otros ciudadanos o ciudadanos también suben y llegan, pero poquito, no mucho. No creáis que los ciudadanos aparecen mucho por allí. Y ahora, actualmente, pues me encuentran en un ayuntamiento. Un ayuntamiento, el ejemplo es como si estuvieran en el hall del edificio, la planta baja, con las puertas abiertas, y con varios carteles que dicen, pasa usted, hombre, pasa usted, no pasa de largo, entre. Esa experiencia es real. No es, parece broma, pero es absolutamente real. Lo digo por años de trabajo en cada una de las administraciones. La ciudadanía no identifica a los ayuntamientos, en el caso de una empresa de servicios, como es la que actualmente estoy, como los que tenemos que solucionar todos los problemas y, en teoría, los que tenemos todas las herramientas. ¿Y cuál es la sensación de las herramientas que tenemos y en qué situación tenemos actualmente las empresas públicas? Por supuesto, voy a hablar de Sadeco, de un año y medio como gerente de Sadeco, un año y medio donde cuando entramos, después del gobierno del Partido Popular, los cuatro años de gobierno del Partido Popular, nos encontramos una empresa que, muchas veces lo hablo con Pedro, que hay un mensaje que queremos que cabe mucho, mucho, que se descapitalizó en cuatro años, que costó muchísimos años construirla y que en cuatro años se intentó destruir a una velocidad muy, muy rápida. ¿Y cómo se descapitaliza una empresa? Pues pública, muy fácil. Empresas públicas, lo primero que hacemos es dejar de invertir en ellas. El ayuntamiento, las empresas públicas son de los ayuntamientos, son de la administración, son tuyas. Si tú dejas de invertir, con el tiempo, en el caso de Sadeco, los camiones son más viejos, los edificios están más estropeados y nuestro trabajo es bastante más ineficiente. Con lo cual, de cara a la imagen del funcionamiento de la ciudadanía, pues digamos que lo que te encuentras es que la sensación es que en la empresa pública hay una mala gestión, que se presta un poco de servicio, hablo desde la ciudadanía, hablo del enfoque, que en materia de personal, pues bueno, digamos que el que no tiene un padrino no se retrata, no entra allí de ninguna forma y que además los servicios son caros. Esas son las imágenes cuando hablas con la gente de la calle. Cuando hablamos de la gente de la calle y de su opinión, eso es lo que te traslata. Y eso el Partido Popular, durante estos cuatro años, lo ha ido alimentando en cada una de sus acciones, con un plan absolutamente calculado, de forma que ha conseguido envejecer a una empresa y, como digo muchas veces con los trabajadores cuando hablo con ellos, echar a pelear a todos contra todos. Es la mejor forma de ir destruyendo algo. Con lo cual, el reto con el que nos hemos encontrado es que tenemos que, en un periodo de tiempo corto, cuatro años, un corto periodo de tiempo, porque todos creo que compartimos que destruir es mucho más fácil que construir. Y construir cuesta mucho más trabajo, mucho más esfuerzo. Pues tenemos que volver a dar la imagen de que estamos haciendo una buena gestión, desde que lo público, independientemente de quién gobierne, se hace una buena gestión, que la ciudadanía tiene mejores servicios y que esos servicios no son más caros, que esos servicios son más baratos. Es demostrado, es perfectamente demostrado. Lo que pasa es que, bueno, tenemos muchos elementos contra los que luchar, que hacen que nuestro día a día actual no sea lo mismo. Ahora los compañeros contarán que los tiempos creo que han ido cambiando un poco, ¿no? Que años atrás, ¿no? Porque actualmente, ciertamente, tenemos un corsé tan grande a nuestro alrededor que pretendéis implantar las 35 horas que tenéis todos en la cabeza, porque lo hemos visto los periódicos. Cuando no tenemos ni financiación, ni capacidad de crecimiento de personal, ni nada, pues digamos que los convertimos en magos. Bueno, vamos a ver, ¿cómo vamos a hacer que los trabajadores tengan una reducción de jornada sin que haya un mayor incremento económico y prestando los mismos servicios? Son trampas que creo que no han ido poniendo a lo largo del tiempo para que al final los caminos que nos quedan, al final es que tengamos que poner encima de la mesa, oye, que la única solución que hay aquí es empezar a externalizar servicios. Con lo cual, esa capitalización de esa empresa, que antes era muy poderosa, muy fuerte, y con mucha musculatura propia, de pronto empieza a tener que depender de otros elementos que con el tiempo hacen que estos elementos sean mucho más importantes que estos. Y entonces la parte privada sea mucho más que la pública. Y esa realidad que tenemos ahora, esa situación económica, esas leyes, esa tasa de reposición y todas estas cosas, los que estamos gobernando actualmente, o los que estamos en los cargos de responsabilidad, la verdad es que nos sentimos un poco incomprendidos, porque nos da la sensación de decir, pero bueno, ¿esto qué es lo que somos nosotros? ¿Nadie más alrededor se da cuenta de que la situación ahora mismo implica que el único camino que tenemos que estirar para llegar y que estamos en una situación de absoluta resistencia? ¿Estamos cavando trincheras para que la empresa sea resistente ante lo que pueda venir? Disculpad si he sido mi interés crudo en la realidad actual, pero es la situación actual que quería exponer para que ahora los compañeros puedan contar sus distintas perspectivas. Y sin más, pues quería darle la palabra, en primer lugar, a Andrés Ocaña, que como tengo que presentarlo en este foro ni mucho menos, es el que me siento orgullosísimo de compartir mesa con él. Bueno, gracias y buenas noches. Y para mí es un placer estar aquí esta noche para hablar de este tema que yo creo que sobre él ha pesado, sobre todo en esta ciudad, mucha demagogia. No ha sido siempre bien valorado el trabajo y el esfuerzo que las diferentes empresas municipales han hecho por la ciudad y por la ciudadanía. Córdoba es un municipio de cierta entidad, es el décimo municipio en población de España, por tanto, cuando hablamos de su administración, pues es una administración que geométricamente tiene una cierta entidad, una cierta envergadura. Desde siempre, en los ayuntamientos democráticos, se ha considerado que la gestión exclusivamente municipal, es decir, directamente, absolutamente de todo, desde el ayuntamiento, era complicada y difícil. Primero, porque no se tienen los recursos suficientes. Segundo, porque la normativa o la legislación propicia que sean muy tediosos los expedientes y los procesos y, por tanto, las políticas, al hacerlas efectivas, pues se dilatarían en el tiempo de una manera muy significativa. Esto no quiere decir, porque yo creo que la legislación debe de ser garantista para evitar que haya desmanes en la gestión de los recursos públicos, pero como muchas cosas en la vida tiene que tenerse un punto concreto y correcto como para que eso no merme la eficacia de la gestión hacia los ciudadanos. Y sobre esta base, desde el Ayuntamiento de Córdoba, siempre desde la primera corporación, ha existido una vocación de contar con unos servicios periféricos, llámese organismos autónomos de sus diferentes categorías, bien fundaciones, bien patronatos, bien institutos y sociedades mercantilas, sociedades limitadas que tenían las características de tener como referencia legal la legislación hacia cualquier empresa, pero en este caso el capital era 100% municipal. Era la sustancial diferencia. Desde el primer momento, el Ayuntamiento Democrático del 79 heredó una empresa ya municipal que es Maxa. Maxa era municipal desde los años 60, creo que fue cuando se constituyó. Y en esa primera corporación empezaron la creación de las primeras sociedades mercantiles o de las sociedades municipales. Se rescata el transporte público, se rescata y se constituye Aucorsa, se crea Sadeco, se crea Vincorsa, se crea Pro Córdoba, bueno primero se creó Tenfeco como una empresa que su función, su objeto social era la gestión del patrimonio de suelo que se generaba por el plan Renfe para la urbanización y el desarrollo de todo ese proyecto del plan Renfe, que como sabéis supuso el soterramiento del ferrocarril, la liberación de una gran superficie para crear ese espacio, ese paseo tan kilométrico que tenemos en la ciudad. Y al mismo tiempo también en el norte y sur de ese tablero se generó suelo para la promoción de viviendas, con la particularidad que creo que hay que ser justo con la historia y con los compañeros que nos antecedieron y así lo propusieron y así lo ejecutaron, de que el 50% de toda la vivienda que se desarrollase en ese plan tenía que ser pública. Después, cuando ya la urbanización del plan Renfe estaba ultimándose, se pensó, debatimos en el ayuntamiento y se pensó la idoneidad de ampliar el objeto social para otros proyectos de la ciudad, dado que el nuevo plan general se iba a poner en marcha, iba a liberar y a poner en disposición del ayuntamiento mucho aprovechamiento urbanístico y se consideró necesario crear una sociedad para gestionar todo ese patrimonio municipal de suelo. Y nació Procón, por cierto, que es otra empresa que ha cumplido su función y, bueno, por otras razones también, el año pasado, me parece que fue el año pasado, se dio por suspendida su trayectoria, por finalizada su trayectoria. Y creo que fue en el año 2006, se creó una nueva sociedad municipal que es CECOSAM, que es la empresa que gestiona los servicios de cementerio y algunos servicios funerarios. Bien, estas son las seis, ya una no existe, Procórdoba, quedan cinco empresas, bueno, mi cosa no la he comentado, las cinco empresas de sociedades mercantiles con que cuenta la periferia de gestión municipal, cada una especializada en un ámbito de gestión importante con trayectorias largas como de masa, con un prestigio en el sector a nivel nacional muy insignificativo, como el NASA, que además, bueno, ha desarrollado una política de gestión del agua, creo que siempre ha sido puntera en lo que significa la gestión del agua a nivel nacional y algo muy importante también, no solamente abastecimiento, sino depuración, de modo que, bueno, hoy prácticamente, excepto la barriada, si no recuerdo mal, de Trasierra, todo lo demás, es decir, el núcleo central, Córdoba-Ciudad, y otras cinco barriadas periféricas, que es la complejidad de la ciudad de Córdoba, que no cuenta solo como un núcleo rural, sino que tiene seis núcleos periféricos, uno de ellos a casi 20 milómetros, como es Santa Cruz, quiere decir que esto le añade complejidad a lo que es la función social de, perdón, la razón social de Marsa, que es el abastecimiento y la depuración. Abastecimiento se cubre en 100% del municipio, como bien sabéis, y la depuración, excepto Trasierra, que sigue con proyectos de ida y vuelta, con la Administración Económica, todas las demás ya tienen resuelto el tema de la depuración, el 95% aproximadamente con la golondrina y el resto con soluciones, particulares, como una depuradora arriba en Ferrumuriano y otra depuradora en Santa Cruz. Aucorsa, como digo, empresa que se municipalizó en la primera corporación, contra viento y marea se mantiene, es público y notorio, el transporte público es deficitario, por tanto hay que asumirlo, hay que tenerlo, asumirlo y considerar que por la función que cumple, ese es un elemento que hay que contemplar y en lo que significa la Administración de los recursos municipales dotar permanecedente y anualmente a los déficits que se puedan generar. Yo recuerdo, no recuerdo el año, pero recuerdo un estudio que se hizo de cuánto costaría el billete de Córdoba, por ejemplo a Villarrubia, con las oscilaciones del petróleo, pues en aquellos años costaría unos 3,5 euros, 4 euros aproximadamente el billete. Ya sabéis que el billete en todo el municipio de Córdoba está unificado, en aquella época pues costaría unos 10 y se mantiene para todo el municipio. Obviamente esto es un gran logro social que permite sobre todo a ciudadanos que viven en la barriada periférica poder acceder al núcleo principal del municipio a unos costos totalmente razonables. Vincorsa, donde estamos, empresa de vivienda y en el año con la corporación la que yo presidí también potenciamos mucho la construcción de aparcamientos, prácticamente los aparcamientos que hay en sector de Renfe en la ciudad se planificaron en ese punto, en ese momento, en la corporación 2003-2007, donde le dimos también un gran impulso a la empresa a la hora de desarrollar ese nuevo objetivo, además de la vivienda que desgraciadamente tiene unos procesos larguísimos y la mayoría sois cargos públicos, conocéis un poco las circunstancias en las que se mueve por la legislación que existe en la promoción de vivienda pública y lo tedioso que es desde el inicio hasta que pueda hacer la entrega de las llaves a los ciudadanos. Y si además concurre una circunstancia, como en el caso de la ciudad de Córdoba, que se intercala en corporaciones que además de ser críticas y destructivas en la oposición cuando llegan al gobierno, no son destructivas, son corrosivas, pues la generación de vivienda protegida en la ciudad de Córdoba, desgraciadamente ha sufrido esos altibajos que ha sufrido. Bueno, Sadeco ha comentado Javier, creo que además de la función social de la retirada de residuos y lo que es el tratamiento de residuos, pues cumple una función social importantísima como es la generación de empleo, el tener 800 y pico de trabajadoras y trabajadoras como tiene la empresa desde hace 5 o 6 años, yo creo que es un logro importante en una ciudad de manera que se caracteriza por creación de empleo estable y de calidad. Procóloba, como decía, una empresa que se creó para la gestión de un vasto patrimonio municipal de suelo, la empresa contaba con 8 o 9 trabajadores, 2 de ellos eran trabajadores de la gerencia, por lo cual, propio de la plantilla eran 5 o 6 trabajadores, pero administraba los recursos millonarios, es decir, imaginaos lo que podía suponer y sobre todo en el mundo inmobiliario todo el patrimonio municipal, aprovechamiento urbanístico que recibía y que administraba esta empresa. Obviamente esto ha permitido que, por ejemplo, terminado el paseo de Renfe, pues se hicieran todas las urbanizaciones del Plan Río, todas las inversiones que se han hecho en el río, en el estadio, han salido de Procórdoba y estamos hablando no solamente de la Ribera, estamos hablando del Parque de Minaflores, estamos hablando del Balcón del Guadalquivir, estamos hablando de los referencias en fondo norte del estadio y un sinfín de obras en el conjunto de la ciudad. Obviamente es una empresa que ha cumplido su función, ya no tengo elementos como para valorar si en este momento debiera de seguir existiendo, pero cuando ha existido creo que ha sido un instrumento fundamental para transformar la ciudad de Córdoba para abordar proyectos que hoy están ahí y que los disfrutamos. Y sobre todo algo que no se ha valorado en su momento. Fueron años de mucha especulación urbanística y el hecho de que desde el ayuntamiento de una empresa centralizarse todo lo que significaba el patrimonio municipal, pues hizo que el beneficio fuera hacia toda la ciudadanía y al conjunto de la ciudad de Córdoba. Por poner un ejemplo, cuando Córdoba era Telfeco y en el año 96 y accedió al gobierno de la ciudad, el Partido Popular, el alcalde entonces llevó una propuesta al Consejo de Administración de Telfeco que consistía en vender todos los aprovechamientos municipales a un grupo de empresarios cordobeses por 5.000 millones, estamos hablando de la época antes del euro, 5.000 millones de pesetas, que como bien sabéis son aproximadamente 30 millones de euros. Esos mismos aprovechamientos enajenados por Córdoba, es decir, vendidos por Córdoba, se obtuvo Pro Córdoba y la ciudad, por tanto, tres veces más, es decir, del orden de 90 millones de euros. Es decir, que si el Partido Popular saca adelante aquella propuesta que hizo, que se la ocupamos por una composición muy cordobesa también, no la he conocido en otro sitio del Consejo de Administración, si no se le paga, pues desde luego aquellos empresarios hubieran hecho el negocio de su vida. El mantenerlo a nivel municipal a sus provechamientos de venderlos por Córdoba, pues impuso toda esa inversión. Para que os hagáis una idea, el Parque de Miraflores costó del orden de 25 o 26 millones de euros. El Balcón del Guadalquí aproximadamente la misma cantidad, de que todo ese dinero fue a ese lugar, a ese lugar de la ciudad, que es el río, que por fin lo tenemos de ese momento incorporado en Córdoba. Y, por último, Ceposano, que se creó porque considerábamos que era un abuso, lo que era el monopolio de empresas funerarias en relación a este asunto. El Ayuntamiento de Córdoba ha estado obligado a mantener los cementerios y entendíamos que podíamos ampliar un poco el objeto social, crear una empresa y hacer nosotros todas esas prestaciones. Deciros que recibimos muchas presiones para que no se constituyera la empresa. Es decir, que no todo son facilidades por parte de la economía civil, por llamarla de alguna manera, de la empresa privada, tanto la Asociación de Empresarios de Córdoba, Cepos, como, bueno, y de hecho nos denunciaron al Tribunal de la Competencia del Ayuntamiento por crear esta empresa, porque decían que estábamos haciendo competencias de LEA. Incluso esto suscitó debate en el Grupo Municipal de Izquierda Unida en su momento. No todo el mundo era partidario, pero, bueno, porque éramos partidarios en tirar para adelante a pesar de la denuncia, pues conseguimos que se creara y posibilitó en su momento, pues ya no a un seguimiento tan pormenorizado, de que los determinados servicios funerarios fueran más baratos que lo que imponían determinadas empresas que suelen haber siempre monopolio o duopolio en la ciudad. Bueno, además de esto, en la ciudad ha existido y existe una empresa que gestiona el abastecimiento, como es Medca Córdoba, que se creó en su momento con accionario minoritario del Ayuntamiento, el accionario minoritario era Mercasa, hasta que ya llegamos, creo que fue en el año 2008 o 2009, cuando nos hicimos con la mayoría del accionarial y hoy el mayoría del Ayuntamiento. Bueno, pero además de esto, organismos autónomos como Gerencia Municipal de Urbanismo, el INGEMA, el Fruto de Gestión Medio Ambiental, el INDECO, el IMAE, el INDEEC, en fin, una serie de ramificaciones municipales que además de contemplar del orden de 1.400 empleados, prácticamente el 50% del empleo municipal que da el Ayuntamiento y sus servicios cariféricos en la ciudad, obviamente da y presta un servicio de calidad. Yo no os voy a contar, yo he presidido, yo he tenido, claro, tantos años da para mucho, pero desde un delegado de infraestructura y medio ambiente que fui durante cinco meses, los cinco primeros meses, en el año 99, y que eso me hacía presidir el INDECO, que se llamaba antes Fundación Gardín Botánico, pues bueno, he presidido la Agencia Municipal de Urbanismo y después he sido presidente de MASA cuatro años, de SAVECO en dos momentos, en dos ocasiones, de Vincorsa en cuatro años, de Procórdoba seis años, bueno, perdón, de Vincorsa seis años, Procórdoba seis años, como comprenderéis, pues un amplio periodo donde he tenido claras dos cosas y ya termino, porque me estás pidiendo que me estoy enrollando demasiado. Primero, se puede hacer una gestión de de lo público magnífica, esa presión permanente de determinados sectores sociales interesados en decir que si mani roto, que si no se sabe hacer una gestión, que siempre se dejan déficit, puede ser, pero lo mismo que hay mani roto en las empresas públicas, también lo hay en las empresas privadas. Y hay buenísimos profesionales que pueden hacer y hacen una magnífica gestión en las empresas públicas. Excepto, en empresas que por estructura, por sentido común, son deficitarias, como puede ser el transporte, porque las fluctuaciones del petróleo no se pueden planificar tan exhaustivamente como para que te cuadren todos los números, pero el resto de empresas que pueden hacer, como se han hecho en el caso de Córdoba, gestiones magníficas. Yo, de luego, por la experiencia, soy un gran partidario de que se apueste desde el municipalismo. Yo, la vida siempre ha sido municipalista y creo que debemos de seguir siéndolo, porque ahí está nuestro gran caladero de contacto con la sociedad. Creo que los sitios de gobernemos y donde podamos hacer las apuestas de crear estos servicios, habría que hacer con mesura, con responsabilidad, porque está siendo con responsabilidad y con las condiciones muy claras. Muchas gracias, Andrés. Por apuntar solamente en detalle de lo que ha comentado Andrés, y acompañaros de una empresa, por eso les afecta muchísimo, igual que a nosotros. Este año los precios de combustible prestados económicos, entre comillas. Pues en Sadeco eso ha significado un ahorro, este año, de más de 200.000 euros. Esa variación de un año a otro, que es imprevisible, pues puede implicar que una empresa pública, si anda muy justo, te ponga en déficit. Si nos vamos a déficit, automáticamente las leyes actuales sabéis lo que nos dicen, hay que disolver a una empresa. Cuando esa capacidad de fluctuación es absolutamente incontrolable, ¿no? Entonces, creo que es importante que la presión que eso nos está poniendo encima por parte del Estado es absolutamente absurda, ¿no? Y que cosas estas lo justifican y lo explican. Buenas tardes. Se escucha bien esto, que desde esta parte no se escucha bien, nada más que me escucho mi voz potente. Me decía, yo soy el alcalde de Medina Ciudadano, me llamo Fernando Macías, que es una ciudad de 11.000 habitantes de la provincia de Cádiz. Me decía antes, Andrés, antes de empezar la ilustrativa charla que nos ha dado acerca de la experiencia cordobesa, que venimos del territorio Comanche. Afortunadamente ahora el territorio Comanche es territorio piel roja, ¿no? Porque hemos logrado, yo creo que en un breve tiempo, un breve paso de tiempo, lograr poner en práctica algo que tiene que estar dentro del ADN de la propia Izquierda Unida. Hemos tenido una mesa interesante antes en la que hemos estado hablando desde el derecho a la participación de la misma manera que tenemos, el derecho que conseguimos, el derecho al voto. Yo creo que la ciudadanía también tiene que tener el derecho a lo público, porque es curioso, es paradójico a veces pensar que un alcalde cualquiera puede privatizar el agua, puede privatizar la basura o puede privatizar cualquier servicio público durante los años que quiera, si no tiene límites, puede privatizar un servicio durante 90 años, pero un alcalde cualquiera no puede hacer público un servicio durante 90 años. Un alcalde cualquiera puede hacer público el servicio mientras dure su mandato. Este es el caso en el que nosotros estamos en esta manera. Y por otra parte tenemos que tener en cuenta también el contexto general en el que estamos viviendo. Lo digo porque sé que aquí hay cargos públicos. Antes alguien hablaba de cómo participar desde la oposición. Imagino que también hay personas que están en la oposición en sus municipios. Y cómo hacer que la gente entienda lo público como algo propio. Es decir, no como algo que plantea el alcalde de turno, en este caso el alcalde de izquierda. Pues a mí me decía un alcalde, el profesor de Juan, me decía que para que funcionaran bien las empresas públicas hacía falta un gerente con ideas y un político con corazón. Y yo creo que tenían mucha razón en esto. Porque gran parte de nuestra vocación política, de nuestra militancia política y luego de nuestra praxis en el gobierno tiene que ver con el corazón pero también con la inteligencia. El caso de Medina Sidonia es un caso diferente al de el gobierno. Evidentemente no por población, sino porque nosotros nos encontramos un ayuntamiento que tenía una empresa pública de aguas y una empresa pública de suelo. Entendíamos que la empresa pública de suelo, en el momento que atravesábamos, estaba al borde del cierre y creímos firmemente que la empresa pública de aguas tenía que tener un nuevo impulso, pero no nos valía con que las dos empresas funcionaran de manera independiente, porque queríamos gestionar muchos otros servicios. Queríamos gestionar parques y jardines, queríamos gestionar recorrida de residuos de los urbanos, limpieza diaria, parquines, piscinas, queríamos gestionar desde los públicos todo lo que pudiéramos gestionar. Esta empresa, si Izquierda Unida no ha sido al gobierno, hubiera cerrado seguramente con todo la probabilidad, me refiero a la ayuda. Respecto a la empresa de agua, es verdad que es una empresa rentable, pero se basaba en un principio que nosotros hemos combatido desde el principio, desde que inicio. Se basaba en el principio de la calidad. Esto es una cosa que a mí me interesa rebarcar. Es decir, ahora se habla en muchos lugares de los suministros mínimos vitales. Nosotros nos planteamos un día, el consejero delegado, el primer intendente alcalde de mi ayuntamiento y yo, hablando que se hablaba mucho de suministros mínimos vitales, pero que muy poca gente tenía reglamentado o tenía puesto en norma, tenía hecha ley municipal lo que era un suministro mínimo vital. A partir de ahí empezamos a concebir un modelo de empresa diferente. Intentamos concebir un modelo de empresa global, que he hecho grana por una parte todo el servicio y que he hecho grana por otra parte también lo que ya estaba municipalizado de antes. Es decir, un instrumento propio del ayuntamiento, un medio propio del ayuntamiento que pudiera resolver los problemas que el propio ayuntamiento tiene de cara a la adopción de servicios. A partir de ahí, pues nace Medina Global. Medina Global es un invento que lleva funcionando desde el año 2014 y que yo espero que siga funcionando muchos años más. Empezamos el primer consejo de administración de Medina Global aprobando un reglamento en el que decíamos que el agua, no es algo que digamos a nosotros, lo dice la declaración de los derechos humanos, es un derecho humano y por tanto no se le puede agregar el agua a nadie. Aseguramos mediante este reglamento, mediante esa propuesta que hicimos en el consejo de la empresa Medina Global, que cada ciudadano y que cada ciudadana, independientemente de su condición, independientemente de su renta, tuvieran asegurados 100 litros de agua diaria. Es decir, 3 metros cúbicos mensuales por persona, habitante y hogar. Creo que me explico al decir esto, ¿no? Tenían 100 litros. Hay alcaldes, había un alcalde, hay un alcalde por ahí, que decía que él con 30 litros de agua se apañaba al día, ¿no? Allí pusimos un poco más bestia y dijimos que de 30 litros nada, que con 100 litros se puede uno duchar, duchar los niños también, pero se puede duchar, puede uno comer y puede uno mantener la vivienda, ¿no? Creíamos que era una medida que iba a pasar desapercibida, pero no fue así. La Relatoría de los Derechos Humanos en cuestión de agua y saneamiento nos llamó, quiso escuchar nuestro testimonio y nos dimos cuenta de que fuimos el primer municipio de Europa que habíamos asegurado 100 litros de agua a las personas que necesitan del agua como derecho humano. A partir de ahí, claro, pues, llovieron determinadas críticas, ¿no? ¿Qué pasa? Que no va a pagar el agua nadie. ¿Cómo va a ser una empresa rentable si no van a pagar el agua? No, no, ojo. Ahí teníamos varias posibilidades de cara a la calificación, que no voy a entrar en esto porque me iba a extender un poco, pero teníamos posibilidades de cara a la gente que tenía, para entendernos, estamos entre compañeros, mucha cara y no quería pagar el agua. Señor, usted recibe una carta, paga usted el agua o vía ejecutiva. Encontrábamos a gente, encontramos a gente que tiene renta que se llama ahora exigua, es decir, que cobra poco o como diría alguna que conozco, que está tiesa, a las personas que están medio tiesa le planteamos que nos digan, que nos transmitan cómo pueden pagarnos el agua. Que ellos mismos nos propongan un plan de pago del agua. En el momento en el que ese plan de pago del agua se incumplan porque no intente alguien engañar, pasa también a vía ejecutiva. Y por último encontrábamos a la gente que está bajo ese parágrafo que ahora mismo, yo voy a hacer un poco burro en esto, la burguesía llama exclusión social. Es decir, la gente que está puteada por el sistema, o la gente que el sistema ha escupido. Pues a estas personas nosotros les aseguramos el suministro mínimo vital, que es la cantidad de agua que os decía antes, por día, por habitante y por hogar. Estas personas, si tenían deuda anterior con la empresa, con la asociación de agua de la empresa, pasan a tener una moratoria de la deuda. Es decir, se hace una revisión anual del padrón, de quienes pagan agua, de quienes pagan masura también, que a veces no da tiempo a comprarlo, de quienes pagan agua, y en el momento en que la situación económica de esa persona, de esa familia, mejora, pues entonces empieza a pagarse aquella deuda que ha sido echada hacia adelante mediante la moratoria. Ocurre que también teníamos intenciones de municipalizar determinados servicios que no estaban municipalizados. Nosotros teníamos un servicio de recogida de residuos y un servicio de limpieza diaria que estaba en manos, primero, de la gran comunidad del municipio, ahora que pertenece a Medina Sidonia, que es la gran comunidad del municipio de La Janda. O sea, es decir, estaba encomunado. Y segundo, estaba privatizado. Una empresa privada, que era quien recogía la basura, etc. En el momento en el que el contrato, tuvimos la suerte de que durante nuestro primer mandato, el contrato cumplía con esta empresa, le anticipamos a los dos años, mucho más que un preaviso, a los dos años, le dijimos que íbamos a recuperar el servicio de recogida de residuos y que íbamos a recuperar limpieza diaria. Y empezamos el 1 de enero del año 2015 con unas elecciones en las puertas, con unos trabajadores que también tenían ciertas dudas en torno a por qué íbamos a municipalizar el servicio, qué iba a hacer de ellos y, en fin, las dudas que son normales dentro de una plantilla de trabajadores que van a cambiar de una empresa privada a una empresa pública. Nosotros los convencimos con varios argumentos. Fundamentalmente dijimos que el día 1 de enero, de todas formas, yo iba a ser su EFE, así que era mejor que estuviéramos bien. Pero, fundamentalmente, los convencimos con la diferencia entre lo público y lo privado explicándoles lo siguiente. Les dijimos que había ventajas económicas. Primero, que el Ayuntamiento se iba a ahorrar 7% de beneficios industriales que cada empresa privada, que presta un servicio, que tiene un servicio, pero el municipal se lleva. Y, además, íbamos a tener 10% que no íbamos a ahorrar al ser recurso propio, instrumento propio del Ayuntamiento, el 10% débito. O sea, que desde el principio ya sabemos con un 17% más. Sí que es cierto que el primer pago de las nóminas, porque las facturas económicas son trimestrales, la primera nómina iba costando un esfuerzo económico, pero estábamos dispuestos a asumir ese esfuerzo económico con la buena gestión que se venía realizando en otras parcelas de medidas globales. Desde luego, desde el punto de vista de lo social, desde el punto de vista de clase, de trabajadoras, nosotros estamos completamente satisfechos, primero, porque los trabajadores entendieron perfectamente el discurso que se le daba desde el Ayuntamiento, que no tenía trampar el cartón, hablamos clarito. Segundo, porque las condiciones de cada uno de ellos han ido mejorando a lo largo de estos años, desde 2015 a la actualidad. Os pongo un ejemplo, las personas que estaban en bolsa de limpieza viaria, que era la gente que entraba en contratos parciales, al día de hoy son fijos de la empresa. Sí, sí, hicimos que las personas que se iban jubilando, porque hicíamos también determinadas jubilaciones o prejubilaciones, acuerdos con trabajadores, permitieran que la gente que tenía una situación inestable, desde el punto de vista laboral, entrara. Y con la negociación con la Mancomunidad, para que vamos a engañarnos, pues fuimos también, yo no voy a decir que nos pusimos un parche en el ojo, pero todo lo que era la maquinaria de Mancomunada, nos la quedamos porque también nos quedamos con los trabajadores que pertenecían a la Mancomunidad. Es decir, asumimos a los trabajadores de la Mancomunidad, lo que no queríamos que ninguno de ellos fuera el desempleo, pero también nos quedamos con la maquinaria que la empresa privada, evidentemente ya la llamamos pisada, nos quedamos con esa maquinaria, que es una aventura que, como Sebastián me ha dicho que esto se está grabando, que es posible que se cuelgue, os contaré en la intimidad. A partir de ahí, nosotros hemos ampliado zonas de barrido, que no habían visto un barrendero en su vida. Me ha habido gente que me ha llamado y me ha dicho que hace un barrendero en mi calle, hace 25 años que no ha lanzado un barrendero por aquí. Ya, desde el punto de vista ecológico, nos vamos a hablar también de las ventajas que tiene, porque la empresa, evidentemente, tiene una concienciación desde lo económico y de lo ambiental. Es decir, cuanto menos toneladas de residuos metas en un vertedero, menos pagas. Cuanto más recicle, menos pagas también. Que los vertederos, en este caso, al que llevamos en la provincia de Cádiz, que está precisamente en mi término municipal, ni es barato ni es público. A partir de ahí, municipalizamos lo que os he dicho. Tenemos también una experiencia de municipalización del autobús urbano, que, a cual le quiero vender un autobús ahora, no me lo quiere comprar. Tengo tres horas de vuelta para darles documentos suficientes para que me lo compre. La flota de mi pueblo, desde luego, es una ciudad pequeña, son 12 mil habitantes. Tenemos dos autobuses urbanos que municipalizamos también con los tres trabajadores que los conducían, haciendo que esos trabajadores pertenecieran también a la empresa de Irán Urbano. Ahora estamos desarrollando un estudio de participación dentro del propio autobús. Ya tenemos resultados, lo hemos desarrollado. El 80% de los usuarios del autobús están conformes con el servicio, de acuerdo con el servicio y de acuerdo con el precio del servicio. Nosotros tenemos el tercer agua más barata de la provincia de Cali, pero tenemos el billete autobús más barato de la provincia de Cali. Y estamos hablando de agua pública. Y estamos hablando de cortes públicos. Y al final de año, Montoro todavía no nos ha dicho aquí estoy yo y dame la empresa que te voy a privatizar. Esto no quiere decir que estemos bendecidos eternamente. Pero sí que es cierto que quien diga que lo público no es rentable o tiene intereses o miente. O tiene intereses o miente. Yo les decía en una de estas charlas de no sé dónde que cualquier día de estos nos privatizan el año. Los 13 veces por minuto que decía, ¿no? Se daña, ¿no? Hay un afán privatizador. Las leyes se hacen para que los ayuntamientos tengamos que privatizar los servicios. La ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local y la modificación del maldito artículo 135 de la Constitución son dos atentados contra el municipalismo. Los de Izquierda Unida, la gente de Izquierda Unida, los hombres y mujeres de Izquierda Unida, tenemos que denunciar esos dos atentados claramente en cada intervención, si podemos, o al menos una vez al mes, para que no se olviden de que nos están machacando, luego otros que resumen de modelos municipales. Porque cuando te pones a hablar con alcaldes del Partido Popular o con alcaldes del Partido, me estoy enrolando mucho, o con alcaldes del Partido Socialista, te hablan también de que sus grandes bastiones, de que su gran tesoro son los municipios. Miente. Las tres cuartas cámaras del Parlamento que hacían falta para derogarnos, hay que buscarlas. Hay que buscarlas. Y en esa estamos, ¿no? Hay que derrumbar este gobierno, en realidad un gobierno tripartido, este gobierno que tenemos hoy, para que nos dejen respirar los ayuntamientos, porque la democracia empieza en los ayuntamientos, no solo están los ayuntamientos, pero lo he explicado muy bien antes, ¿no? De la séptima planta bajó al hall. La verdadera democracia, y eso lo sabemos los alcaldes de los pueblos chicos, no están en el hall, sino fuera del hotel. Tú eres el que recibe a la gente que entra en el hotel. Muchas veces te da la gracia. La propina no la acepte, y otras veces viene también a intentar darte la bofetada. Esa es la realidad que estamos viviendo, y la democracia está dinamitada, ni nada, por las personas que modificaron la Constitución, de espaldas al pueblo, que si ocurre en un país o dos, de los que yo me sé, imaginaros las que se hubieran montado en los medios de comunicación, y por unas leyes de nacionalización, que no se aplica ni ellos, cuando el techo de gasto a quién se lo aplica, no lo aplican los ayuntamientos, que somos los que realmente estamos cumpliendo con las obligaciones, y además, dando servicios públicos de calidad. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Unos trabajadores, uno de ellos funcionando, y otro en reparación, con dos trabajadores contratados, hasta que se terminaba la reparación, que como usted comprende, no se terminaba nunca, porque se acababa el contrato. O sea, que el trabajo permanentemente se mantenía de esa manera. Con un personal, los servicios de limpieza viaria, pues, que habían entrado, poco habían entrado, y entendían que, teníamos que agradecerles que ellos estuvieran trabajando para el ayuntamiento, imposibilidad de racionalizar el servicio, etcétera, etcétera, y pues decidimos dar el paso adelante y constituir una empresa pública. El agua la teníamos privatizada, la habíamos privatizado antes de que nosotros entráramos, y tenía 25 años de duración el contrato, y devolver lo que ellos habían dado al ayuntamiento, que nosotros no llegamos a verlo, pues, no era posible. Entonces, nos dedicamos a, a poner en pie, la empresa de gestión medioambiental, porque intentábamos, que no sólo se dedicaba a recogida de basura, limpieza vía a nieve, sino a crear la preocupación sobre el mantenimiento del medioambiente y su conservación, y hacer una especie de líder en ese proceso de, eh, defensa del medioambiente cercano o más real. Bueno, Egemasa empezó a funcionar bien, pues, asumiendo inmediatamente nos dieron una depuradora, nos habían construido una depuradora, y después del periodo de pruebas, pues, nos dijeron que ya seamos con ella, pues, nos quedamos con la depuradora, con la gestión de la depuradora, y con los trabajadores que habían estado llevando la de primera hora, entendíamos que eran los que mejor podían conocer aquello. en fin, fuimos ampliando progresivamente más, más pasos, pues, montamos, en Egemasa, pues, un taller, que es para el mantenimiento de los vehículos, pues, se encargamos también del mantenimiento de los vehículos municipales, nos encargamos del control de plagas, nos encargamos de la recogida de animales en la calle y su mantenimiento, creamos un centro, llegamos a crear el centro zoológico, que es como se llamaba al final, y, en fin, es una empresa que funcionaba y funciona. La otra empresa que creamos, que era Sodeto, Sociedad de Desarrollo de Fuentes Género, es más, un cajón de Sastre, esta surgió también por necesidad, los más mayores, acordáis que en los ayuntamientos existían una cosa llamada UPS, Unidad de Promoción de Empleo, en que la Junta de Andalucía pagaba al personal y ese personal ayudaba al establecimiento de planes estratégicos, de escuelas, talleres, etcétera, etcétera, se encargaban de los cursos de formación sociolaboral, y, al poco tiempo dentro de nosotros, la Junta de Andalucía elimina la Unidad de Promoción de Empleo y crean esas otras nuevas cosas como los ALP, los consorcios, etcétera, etcétera, y les plantea a los trabajadores de la UPS que pueden pasar a esos nuevos consorcios, pero como nuevos trabajadores, perdiendo los derechos adquiridos a la UPS. En mi pueblo, un grupo de esos trabajadores se negaban a dar ese paso, entendían que era una expropiación nada razonable, y entendimos que el papel de desarrollo, el papel de la gente que habían estado organizando cursos, planes estratégicos y tal, nos iban a venir bien a la localidad para garantizar, dar paso hacia el desarrollo. Entendimos que, después os hablaré de eso, pero bueno, entendimos que precisamente lo que era la gestión de los cursos permitía el mantenimiento de una estructura que pagaban los mismos cursos que nos posibilitaba abrir esa sociedad hacia más territorios, pero tuvimos la desgracia de que una vez constituido Sodepo y pedía la aprobación en la delegación provincial de empleo, y pese a que habían sido la gente que hasta entonces había desarrollado todas esas actividades, nos mantuvieron en dique seco un año y medio, porque mientras tanto, el hermano de un dirigente de la FAFE, la FAFE sabéis que es empresa llena de parientes y militantes del PSOE, que no se sabe ni a qué se dedica, pues había montado un centro de formación sociolaboral y tenían que darle la posibilidad de que ese hombre estuviera parando un año y medio, con lo cual nuestras esperanzas de que la estructura en parte fuera solucionada por los cursos, que los cursos siempre habían estado muy bien pagados, eso es verdad, pues fue, fue, bueno, tardó tiempo y todo sin ser. Desde Sodepo asumimos casi inmediatamente el servicio de atención domiciliaria municipal, que es una cosa cuando nosotros llegamos funcionaba en base a becar al abuelo con 500 pesetas y el abuelo entonces contrataba a la que le mandaba al ayuntamiento, le daba las 500 pesetas, no había relación laboral, no había seguridad, no había seguridad social, no había posibilidad de jubilación, entendíamos que eso había que, que no era lógico que nosotros mantuviéramos una estructura así y fueron de las primeras actuaciones que tuvo Sodepo encargarse de atención domiciliaria municipal, que nos vino muy bien luego para poder de primera hora atender a la atención domiciliaria cuando salió ya el plan de dependencia y nos pilló pues bastante preparado para asumir de esa empresa pública la atención a las dependencias. asumió también la limpieza de las escuelas y del ayuntamiento, le dimos también la gestión del cementerio, o sea, progresivamente fue ampliando su campo de actuación. Y bueno, las empresas funcionaban y funcionaban de manera decente. es verdad que el PSOE nada más entrar intentó privatizar el servicio de atención domiciliaria, lo que pasa es que se daríamos un poquillo y no se atrevieron. Estuvo hablando con Diputación para pasar a disolver Egemasa y pasar a formar parte de la empresa de recogida de basura de Diputación y le demostramos que le salía bastante más caro en situación que si mantenían Egemasa y este año por primera vez, bueno, en 2016 por primera vez Sodeco, la Sociedad de Desarrollo, ha dado pérdidas. Por lo cual, no se vuelve por la perspectiva del mantenimiento de esa empresa. Al PSOE nunca le han gustado mucho esas empresas. Cuestiones que yo creo que nos pueden interesar más que que yo cuente estas cuestiones, estas cosas. Primero, a la hora de plantear si crear una empresa pública o no, tenemos que tener un poco en cuenta la escala de lo que vamos a desarrollar. O sea, escalas muy pequeñas dificultan la posibilidad de que una empresa pública pues se mantenga con una cierta... Por eso, la idea del global, de asumir dentro de... Porque una de las... Algo que tenemos que tener presente es que la empresa necesita una estructura que tiene que mantener, una estructura de gerencia, de administración, etcétera, etcétera, y que la empresa tiene que producir lo suficiente como para garantizar que esa estructura se mantiene. esa estructura en el ayuntamiento lo cubren los servicios la secretaría, la intervención, etcétera, etcétera, del ayuntamiento. Pero en la empresa tienes que crearlo a dos. Entonces, tiene que tener un volumen la empresa que justifique, que la creemos, que justifique que exista esa estructura. Nosotros siempre habíamos pensado que determinados tipos de actividades pueden desarrollarse mejor desde empresas comarcales, y, la costumbre de la discusión de aquí, fue crear mancomunidades para que los pueblos grandes pagaran parte de los servicios que se les prestaron a los pueblos chicos. Teníamos esa idea. Por lo tanto, nunca, nosotros, estuvimos en ese tiempo en mancomunidades insistiendo en la posibilidad de comarcalizar la recogida de basura, porque entendíamos que el espacio era idóneo, la rentabilidad se iba a dar y, además, iba a estar mucho más controlada por las localidades que, como están servicios recogidos de diputación, que, como sabéis, está subcontratado en su totalidad. Planteábamos que fuera una empresa pública de tipo comarca, pero la oposición del PSOE nos impidió dar más pasos en ese sentido. Pero lo que decía, primero, eso, tener en cuenta la escala. Segundo, que no hagan falta funcionarios, pues, ya no estamos hablando de lo mismo. Que sea una cosa y se pueda solucionar sin funcionarios. Después, con respecto a la agencia y al personal, yo creo que hay que ser muy serio gerente. El gerente tiene que ser un buen gerente. Da igual el color que tenga el carnet. Si es que tiene carnet. ¿Me entendés? Aquí no se trata de vamos a buscarle un sitio a este hombre que lo conocemos y que se lo merece porque ha estado mucho tiempo peleando. No, porque se trata de dirigir una empresa y se trata de que tenga conocimientos, habilidades y que tenga eficacia. Y eso, yo creo que es fundamental porque si no, empezamos a fallar de primera hora. El político tiene que ser el que plante qué objetivos tiene que cumplir la empresa y el gerente tiene que utilizar, o sea, tiene que disponer los medios para que esos objetivos se cumplan. Y para eso, tiene que ser un gerente eficaz. Ya digo, en muchas ocasiones no lo encontramos en nuestras filas. No se puede buscarlo fuera de nuestras filas. Se entiende, porque si no, no funciona la cosa. Con respecto al personal, en los pueblos hoy es frecuente personal de los servicios de recogida de basura, de limpieza vial y tal, se solían contratar periódicamente y se rotaba de tres meses cada uno, tres meses, tres meses, con lo cual tenía contento a un importante sector de la población que por lo menos esos tres meses se los tenía asegurados, pero que ni te permitían profesionalizar el empleo, ni garantizaban algo ellos, pero que es elemental la estabilidad en el empleo. Oye, que nosotros estamos para crear empleos estables, es verdad que no es muy popular. De hecho, cuando te empiezan a llegar a mí me contrataban tres meses y ahora este hombre está por ahí, y eso porque está, o no está, y demás, tenemos que las empresas funcionen, tenemos que garantizar eso, de la estabilidad en el empleo, posibilitar que se desacoyen las capacidades de la gente que está en la empresa. Y, bueno, hablaba Fernando de la tendencia a privatización creciente que efectivamente se está dando y que está hecho, como él ha explicado, todas las modificaciones legislativas que se han producido han sido encaminadas a eso, porque sabéis que, bueno, una vez que cayó la vivienda había que buscar otras fuentes de negocio para las empresas y las fuentes de negocio, cuáles eran, sino las de los ayuntamientos, de los servicios municipales y demás, que estaba ahí como un maná esperando que ellos se lo repartieran. Los servicios públicos municipales, con eso, el TTIP se quiere quedar, se quiere quedar con la sanidad, con la educación, con el resto de las cuestiones, planteando una rentabilidad que a todas luces, y ya Fernando lo ha explicado, no es mayor en las empresas privadas, con la rentabilidad para los propietarios, propietarios sí, pero la rentabilidad, ni social, ni el coste económico, es superior al de una empresa pública a una empresa privada. Nosotros hemos demostrado, o han demostrado las empresas públicas, bien gestionadas, que son tan competitivas, o más competitivas, que las privadas, entre otras cosas, porque podemos dedicar a la empresa ese 7%, ese 10%, etcétera, etcétera, que antes se unió a la empresa privada. Y eso sí, afortunadamente, Donald Trump va a parar en el TTIP, porque si no, está la política. Algo bueno tiene el señor de su equipo. Porque, si no, la que nos venía encima era precisamente eso, perder nuestra salud pública con la posibilidad, o sea, con la posibilidad real de que nos demandaran en un tribunal creado a dos por ellos, y perderlo, porque efectivamente, habría que abrirlo a la competencia. Y esto es lo que están planteando con las empresas municipales. Y ya para terminar, y él lo ha dicho, nosotros, siempre nos consideramos municipalistas, creemos que el origen de la democracia, pero el sitio donde la gente puede aprender a hacer democracia en las localidades, decían los griegos, que la democracia es posible en un sitio donde el orador hablando en la plaza pública es escuchado por toda la población, bueno, por eso son los pueblos. y que, ya para un detalle, decía un consejero, un ministro que estuvo por allí, la diferencia entre un alcalde y un consejero, es que al consejero me alegro de verlo, y alcalde le dicen, pero ese imponeal está en malas condiciones. por eso, es un consejero, es un consejero, es un consejero. sobre lo que han comentado, y es el... cuando nosotros gobernamos, tenemos dos opciones, o sea, tenemos dos grandes posibilidades, no solo mantenerlo público, obviamente, cuando estamos gobernando, nuestro ADN es mantenerlo, pero también, tenemos que hacerlo más fuerte, claro, tenemos que hacerlo más fuerte, y ver que nosotros no vamos a gastar siempre, que hay otros que vienen que no tienen nuestra idea, y por tanto, cuanto más fuerte hagan nuestras empresas, más competitivas, más resistentes, más potentes, más trabajo le va a costar el que venga a echarla abajo, ¿no? Lo digo porque, cuando el Partido Popular entró hace cuatro años, pues, la empresa de ECO, pues, una empresa que en aquel momento, a pesar de todo lo que quisieron decir, de la mala gestión, de los déficits acumulados, de todo lo que echaron, nada más entrar, pues, era una empresa fuerte y potente, y por eso, en cuatro años, no fueron capaces de desmontarla, aunque lo intentaron, la intentaron, la compartimentaron en varias ocasiones, la intentaron vender, hicieron todos los números para que aquello dejara de ser público, lo que pasa es que, como era fuerte, no lo consiguieron. Cuatro años de dar, dar, al Palito Popular, para que esa fortaleza, se perdiera, podían haber hecho, que en estos cuatro años, ya estuviéramos hablando, que esa ECO, no fuera una empresa pública, ¿no? Nuestra responsabilidad, no es solo mantenerla, sino dejarla, en las mejores condiciones, para que entre quien entre, no haya forma de tocarla, ¿no? 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 esto, todo el crisol, de empresas públicas, un poco, ya, ya se conocía, y demás, por parte de los ayuntamientos de Izquierda Unida, eh, es una experiencia, yo pienso, bastante, muy, muy, muy enriquecedora, y demás, pero, yo creo que también, nos, nos falta, dar un paso, siguiente, es decir, los sectores sociales, o sea, los sectores, en los cuales se han basado las empresas públicas, son sectores, ya vamos a ver, naturales, que se están, y que estamos desarrollando, que se vamos a gestionar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero después, sin embargo, le estamos dejando, a, las empresas, gasísticas, de telefonía, y de, y de, y de electricidad, de su suelo, y las paredes de nuestras habitaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, hay un elemento, que yo ya lo veo, lo he visto en algunos sitios europeos, y tal, que ya se planteó, hace ya bastante tiempo, es que cuando tú arreglas una calle, tú metes una batería de tubos por ahí, y ahora, el que quiere pasar por ahí, tiene que pagar un canon, también, de funcionamiento, porque eso, es fundamental, lo que ahora mismo, no se está acordando a nadie, o muy pocamente, y, ampliación de servicio, hoy también puede ser dado, incluso hasta la telefonía, incluso hasta acá, los elementos de, de internet, etcétera, etcétera, de telecomunicación. Yo creo que esa especie, o ese nuevo, nicho de negocio, o nicho de servicio, aquí vamos a entrar entre las dos partes, pues, desde Izquierda Unida, yo creo que nunca lo hemos planteado, y yo creo que un elemento, a cerrar en cuenta, porque, vamos, uno de los, de, 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 de los sitios que más, me sorprendieron, y, bueno, es, en Estadburgo, ¿no?, cuando allí montan, el tema del, del Parlamento Europeo, en las calles, hay unas baterías, de comunicación, que ahí es, el municipio, que la gestiona, una obra y que le borra, hasta que probablemente, uno veo, el paso de todas las señalizaciones, o de todas las comunicaciones, ¿no?, pues, es un subsuelo que es, nuestro, sí, una serie de, 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 de gestiones, o de, o de baterías, de, de, de obras, que se hacen, en la, en la, en las calles, y que, una vez que levantamos eso, planificadamente, podemos llegar a un punto, donde, efectivamente, eso sea también rentable, a esos servicios. Sí, a ver, antes, por la premura, por la prisa de cortar, se me olvidó, señalar un tema, muy, muy propio de la, de los servicios periféricos, como lo he venido denominando, del Ayuntamiento de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, que, yo no lo he visto en otro sitio, y es la composición, de los órganos rectores de, sobre todo de las sociedades mercantiles, es decir, los consejos de administración. Sabéis, si no, pues lo recuerdo, eh, que los consejos de administración, en Córdoba, tienen una composición, tan peculiar, en la que participa, ciudadano, a través del movimiento, del consejo ciudadano, como representante, eh, los sindicatos, más significativos, comisiones, y después, una propuesta, de los grupos, municipales, es decir, el tener una composición, plural, e incluso la ciudadanía, organizada, tiene una, representación, eh, directa, pues por ejemplo, hizo, lo que comenté antes, de Telceco, pues no se llevara, adelante, ¿no? o también, la propuesta, de Merino, eh, que llevó a Emaxer, de privatizar, y vender la empresa, ¿no? En el año, en el año, también, 96, fueron los años, que gobernaron, con Merino, como sabéis. Es decir, esa composición, que tenían los consejos de administración, pues paró, paró, en seco, esas propuestas. Si no tiene esa composición, esos consejos de administración, pues obviamente, os estaríamos hablando de, de otras cosas, ¿no? Eso, no existe en otro lugar, en, en ninguna, en ninguna otra ciudad, ni municipio, eh, que tenga, sociedades mercantiles, municipales, con esta representación. Puente Geni también. Puente Geni también. Y eso, yo creo que es algo, que también, propio nuestro, propio de Izquierda Unida, y aquí ha funcionado, bueno, y sigue funcionando, ¿no? Ha funcionado desde que se crearon, sociedades mercantiles. Y después, en segundo lugar, pues, lo que comentaba, Antonio, hay una parte, que resulta, curiosa, no sé si sabéis, en Cádiz, vamos, yo lo sigo por la prensa, ¿no? En Cádiz, existió una empresa municipal, no sé hasta qué punto, de gestión del, del suministro eléctrico, no sé, eh, hasta dónde, porque, bueno, aquí el, el compañero sabrá más, ¿no? Que nosotros, y bueno, parece ser que la están potenciando. Quiere decir, que hay, en lo que significa el suministro, la gestión del, del suministro a, a los ciudadanos, hay otro nicho de, de, de actividad, que se pueden acoger desde los ayuntamientos de izquierda, y sobre todo, para, digamos, cerrar el círculo de lo que son, los servicios básicos, a la ciudadanía, que es el agua y, y la, y la electricidad, ¿no? El tema de los servicios, aquí intentamos ponerlo, eran unas galerías de servicios, y a partir de ahí, obligar a todas las empresas, además fueron los años en los que, las telefonías estaban todos los días, algunas, ya sabéis, que conseguían licencias, kilométricas, en ciudades, pero se la daba el consejo de ministros, y tú como municipio, como ayuntamiento, tu única posibilidad era administrarlo, no, no, no autorizarlo, ni desautorizarlo, sino administrarlo, podría decirle, mire usted, tiene que venir a esta calle, en agosto, eh, porque es una calle, que tiene tráfico, y el resto de los meses, no se lo voy a permitir, en agosto, le doy la licencia, para que pueda levantar, para acabar con esa historia, se pensó eso, pero no recuerdo muy bien, al final se desechó, porque el mundo de las operadoras, y el mundo de las empresas de, de suministros, es muy peculiar, y de verdad, en este país, se la ha educado, muy mal, a bien se la ha mal educado, y suelen hacer, y campear, a su ancha, la única habilidad de servicio, que hay en la ciudad, lo demás, veréis, porque físicamente se ve, está en la corredera, todo el, de donde existe la, y bueno, y al hilo de todo lo que estamos debatiendo, esto, a fin de cuentas, no deja de ser, una exposición, de buenas prácticas municipales, desde nuestro, ámbito político, tal, que por cierto, aquí se hizo en Córdoba, una jornada municipalista, en el año 2006, creo recordar, Rote Alfaro, de buenas prácticas, y bueno, que yo era, extraordinario, ¿no?, la capacidad, que desde esta organización política, se ha tenido, durante años y años, en todos los ayuntamientos, como gobernados, en el país, a lo largo de desarrollar, buenas experiencias, de gestión, ¿no?, no solamente, desde el punto de vista, de la eficacia, sectoral, sino desde el punto de vista, de la incidencia social, ¿no?, pero yo he hecho en falta aquí, digamos, una propuesta, de carácter político, más político, todos sabemos que, desde la ley omnibus famosa, y desde la, el objetivo claro, de la Unión Europea, de que, los ayuntamientos, no pueden, ni deben competir, con la iniciativa privada, acordaros de la ley omnibus, ¿no?, que lo puso a todos, mirando para, ¿eh?, firme, y, intentándonos la ropa, a la hora de poder seguir, prestando estos servicios, desde los municipios, desde, desde este instrumento, ¿no?, es decir, que, aquí falta una iniciativa, como siempre la hemos llamado, el pacto local, una iniciativa que, que suponga, que desde el punto de vista político, de una puñetera vez, porque llevamos, casi 40 años ya, de este reine, donde no se ha resuelto nunca, eh, cuál es el auténtico papel, que deben desempeñar, los ayuntamientos, en nuestra vida política, siempre lo hemos defendido, de esta fuerza política, el pacto local, lo hemos reivindicado siempre, y yo creo que es algo, no sé, eh, si es que hemos renunciado a reivindicarnos, pero, la realidad no se ha, no solamente de la izquierda unida, sino, desde que nadie, la fe, eso es un cementerio de alejantes, eso no sirve para nada, eh, y creo que debemos de seguir apretando fuerte, esa dirección, porque es necesario, que desde los ayuntamientos, se haga presión política, entre otras cosas, pues, para que, lo que se ha comentado antes, la ley Montoro, de los ayuntamientos, de las norifes, que cogea los ayuntamientos, por, eh, por el cuello, y hay que presionar fuerte, para que los ayuntamientos, se escuchen, y se, y se, y se incita en, en la equitación, que permitan, desarrollar, instrumentos, para prestar un mejor servicio, ¿no? Un compañero allí, que quería hablar. Sí, un padre. Eh, bueno, comentaros que, a mí me gustaría, eh, que nos dierais vuestra visión, eh, porque, tal y como nosotros, lo vemos, o tal y como nosotros, lo estamos trabajando, la realidad es, creo que encontramos, un mostrador, de la otra cosa, La combinación 135, ley de disabilidad presupuestaria, y la ley de, de sostenibilidad, y de racionalización, de la administración local, es la combinación perfecta, para mandar el, los servicios públicos a la mierda, ¿no? Literalmente. Entonces, son como, una autopista de salida, para todos los servicios públicos, y, otra autopista de entrada, con cambio de referencia, a los multinacionales, para el servicio público. La realidad es que, preguntamos intervención, preguntamos a asesorías jurídicas, y, y lo que, se traduce de, ese entramado de leyes, y especialmente de la última, es que, se prohíbe crear nuevas empresas municipales, que darían solución, por ejemplo, a, a lo que estamos sufriendo, sin ir más lejos, en Parque Isla, ¿no? Y, por tanto, servicios que están, semi privatizados, y que van camino, de irse por la puerta, ¿no? Eh, yo no sé, si cuando Fernando se refería, a, a la, a la, a la nueva empresa que han creado, yo no sé si han creado una nueva empresa, o han cortado sus servicios de una que ya tenían, eh, porque, sí que si son, ¿no? Si, si realmente son rentables, la ley te permite ese resticio, siempre que sea una gestión directa de una empresa que ya existe, o sea, si habéis encontrado, en algún momento, algún otro resticio que nosotros no hayamos visto, nos encantaría escuchar que pues estamos deseando poder hacer algo, Porque ahora mismo, nos sentimos atados de pies y manos, haciendo lo que podemos, y, y con la sensación de que hacemos siempre un hipo, porque nos dejan hacer un hipo de la mente política. ¿Qué te voy a hablar después de yo? Sí, vamos, yo, primero, que me sumo a lo que ha dicho Amparo, la dificultad, son tiempos diferentes, estos a los que se vivieron hace poco, en el tiempo, digo, para la gestión de lo público, eh, evidentemente que, eh, hay una realidad objetiva, y es que, eh, los que mandan de verdad, tenían claro, la realidad que acabas con el municipalismo, como, una posibilidad, una posible alternativa, desde el punto de vista de la política, a transformar la realidad, y, pero directamente al corazón del municipalismo, con todas estas leyes que hemos estado hablando, de la reforma de la constitución, la ley de estabilidad presupuestaria, la tasa de reposición, etc. De hecho, la, la ley de estabilidad presupuestaria, es muy dura con los ayuntamientos, menos dura con la comunidad autónoma, y no existe para el Estado, es, algo bastante curioso, entonces nosotros, ahora, en la realidad del día a día, que estaba comentando Amparo, y, efectivamente, sabiendo, que es mucho más barato, y más rentable, gestionar, desde el público, las leyes que se han ido creando, que se crean, evidentemente, la cosa hecha, para que no, para que la privatización, sea un proceso sin fin, pues, no, no impide, el, el gestionar desde la izquierda, no impide, no, 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 que nos dificulta muchísimo, la gestión pública, desde, desde la izquierda, y, además, tenemos, dos huevos fritos, es decir, ya no solo, que no podamos crear entes autónomos, ya no solo, que no podamos crear empresas públicas, ya no solo, que no podamos, aumentar, el músculo de las empresas públicas, sino que, además, nos impide, el acceso, como un buen otro tiempo, de empresas de la economía social, o empresas que están, en el ámbito de, de un modelo económico alternativo, a la empresa privada, porque las empresas privadas, multinacionales, van muy por delante de las demás, es decir, cuando nos volvemos a sacar, contratos de Parti Jardín, en Córdoba, y le metemos todas las cláusulas sociales, se las queda la empresa de Frentino Pérez, porque son las que más cláusulas sociales, meten a la hora de hacer los créditos, o sea, todo es extremadamente complejo, en estos tiempos, pero además, se vuelve muchísimo más complejo, y le voy a meter un poco el dedo en la llaga, a lo mejor, eh, bueno, porque el día a día, me hace, vivir momentos curiosos, ¿no? Cuando, no conseguimos, que los trabajadores, y las trabajadoras, sientan como suyos, o como suyas, a esa empresa pública, no ya la ciudadanía, que cada vez es más lejana también, sino, los propios trabajadores, que trabajan en esas empresas públicas. Mira, nosotros, en un año, ha subido 4 o 5 puntos, el índice, de, asentimos a la hora, que tenía el Partido Popular. En varios meses. O sea, fue en la izquierda oída, un poco, con el gancho de Castilla y otro, ¿no? Y, desde los, tantos porcientos que teníamos, cuando estábamos la otra vez en el gobierno, bajó, radicalmente, en la etapa del Partido Popular, y no para de subir, en la etapa otra vez que tenemos izquierda. Y encontramos, además, como, dentro de la gestión de lo público, eh, encontramos, muy pocos aliados, a la hora de poder gestionar, como lo son, nos gustaría. Cuando estoy hablando de muy pocos aliados, estoy diciendo que, incluso, una parte de los sindicatos, no ayudan, para facilitar cuestiones evidentísimas. Como es que una empresa no puede tener un 11% de sentimiento laboral. Es que es inviable, económicamente. ¿No? Y como vemos, hay una agresividad tremenda de los sindicatos, hacia las empresas públicas, de los ayuntamientos, de cómo hay que gestionar de los públicos, sin embargo, no se plantea nada de, eh, la nacionalización y de lo público, eh, a nivel nacional. O sea, no vean ningún dirigente federal, o nacional de los sindicatos, a hablar de lo que pasó en los, eh, como en los socios, ni viviendo esos procesos, hacia atrás. No lo digo, que además de todo eso, desde los ayuntamientos, cada vez se nos complica más, porque cada vez tenemos menos aliados, Y, y yo creo que eso es un debate también, es un debate que deberíamos, y una reflexión que deberíamos hacer. ¿Cómo no hemos sido capaces, de, hacer ver, la ciudadanía, en primer lugar, y segundo, a los trabajadores, de esas empresas públicas, lo importante que es, el mantenimiento de las mismas. Y yo, creo que dice, en eso tenemos, no poco aliados, pues si es verdad. Y luego hay una, una cosa que ha dicho Manolo, que yo lo veo en Córdoba, la ciudad. Los gerentes de las empresas públicas, tienen que ser buenos eventos, tienen que ser siempre, y no pueden ser colegas del partido. No es, evidente, que, lo ha hecho muy bien el Córdoba, durante muchos años, pero, en poco tiempo, ves la comparativa, con otros gobiernos, y lo ve a los dos minutos. A los dos minutos. A los dos minutos. ¿Cómo se sitúa, colegas nuestros del partido, para darle una salida digna, los últimos años, y destrozan una empresa pública, gestionando desde, desde la supuesta izquierda, o desde la derecha? Yo creo que tenemos muchos retos, no tengo tiempo para, ni quiero hacer una conferencia alternativa, pero, la experiencia del día a día, creo que deberíamos de reflexionarla también, de cómo, más allá de las experiencias que hemos tenido, cómo tenemos que gestionar el día a día. Sobre todo lo que ha comentado Amaro, de la dificultad que tenemos, de gestionar desde lo público, con las leyes, y con la realidad actual. Amaro, yo es que no sé si contestar antes. Nosotros sí tuvimos suerte, porque, la ley de estabilidad, que es la que, últimamente, nos está volviendo locos a todos, entonces no aparece con la ciencia, que aparece ahora. Tuvimos suerte, pero no fue sencillo, porque, de hecho, desde la intervención municipal, y desde la propia secretaría, pues decía, estos comunistas están locos, ¿no? que lo del socialismo ya pasó, desde que se cayó el muro, etc. No, me tiene que encontrar con un número que tú vas, que tú vas a ser más rentable que cualquier empresa privada. Fue complicado comenzar a lo nuestro, pero sí que es verdad, que tuvimos dos apoyos, ¿no? uno público, y otro, y otro, externo, ¿no? Tuvimos la posibilidad de tener, trabajando para, para la empresa, a alguien que conocía perfectamente, la forma de moverse, tanto del registro mercantil, hasta, en fin, que conocía la finanza, que conocía las leyes, que conocía el derecho, con trayectoria política, y tuvimos también la, la suerte de que, nosotros, cada vez que tenemos un problema de este tipo, pues consultamos a diputación, que prácticamente viene a decirnos, pues hagan ustedes lo que crean conveniente. Por ahí pudimos escapar, pero sí que es cierto que, al día de hoy, yo estoy completamente convencido de que lo que hicimos en los últimos, ya estamos hablando de seis años de la legislatura, ¿no? O sea, de gobierno nuestro. Lo que hicimos en los cuatro primeros años de la legislatura, al día de hoy no sería posible hacer. Hoy no podríamos hacer eso, ¿no? Así que tuvimos la, entramos en el tren, cuando estaba casi cerrando la, la puerta, ¿no? Juan, te va a gustar. Yo no, yo, si hay, si hay una empresa pública, por ejemplo, el CONIR, que nosotros teníamos, teníamos una empresa pública, que se llama Rosa, Rocha y Suelo, Sociedad Anónima Municipal, y lo que hemos hecho ampliar, los objetos sociales. Claro, es la única. Ahora, el problema está, luego, en hacer la encomienda de gestión, o sea, que tienes que cumplir todo lo habido y por haber, de las leyes de estabilidad presupuestaria, en fin, lo que ha dicho, esto no es un, claro, sí, pero, estamos en Corcé, ahora mismo, con las leyes que hay, que hay, yo ya no digo, esto es una mierda, que salga con esa. Sí, interesante. Una mierda, una luz. En un momento dado, ver qué es lo que, qué tipo de objetos, qué tipo de objetos, qué tipo de movilidad, en fin, que tiene un debate más... yo los objetos, lo he ampliado a todos, servicios sociales, todo, todo, ¿sabes? Y me dijeron, oye tú, ¿dónde vas? ¿De dónde voy? Bueno, la oposición me acusó de que yo lo que quería era desmantelar el ayuntamiento para pasarlo a todas las pérdidas públicas, pues sí, pues sí. Está claro. Bueno, ahí sí se puede tirar, pero es verdad que el tiempo corre mucho peor, que desde hace cuatro años. Bueno, de todas formas, la cosa es muy alta. Un poco de la hora que hay, por concluir, imagínate que nos hemos dado ganas de tomar una cervecilla, que es lo que viene a esta hora, y no dejarlo sin sabor, ¿no? Cuando estamos nosotros, insisto, en que no solo somos capaces de resistir, sino que somos capaces de construir. Resistir es muy importante. Ampliar es muy complicado. Pero, hacernos fuertes, para que venga después lo que venga, le cueste el doble, tengo que tener esa responsabilidad si estamos, y si podemos, ¿no? Por lo menos, en Córdoba es donde nos estamos dejando la piel, ¿no? Dejar las empresas mucho más fuertes que lo que nos encontramos. Y si seguimos, pues las seguiremos dejando fuertes. Y si cambiamos, pues dejaremos fuertes. Pues muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.